Estamos en una nueva entrega informativa a través de las diferentes plataformas del Club Social y Deportivo Municipal. En esta ocasión tenemos el chance de platicar con el entrenador rojo, José Saturnino Cardoso. Profe, antes que nada, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a todos y un gusto, un placer estar dialogando con ustedes. Profe, vamos a irnos de lo general a lo específico. Estamos prácticamente a pocos días de cumplir los tres meses de que se confirma que usted será el entrenador de Municipal. Desde aquel momento hasta la fecha, ¿cómo ha sido la experiencia con el club? Muy interesante, ¿sabe? Que cuando se comunicaron conmigo la primera vez, empecé a analizar que si era bueno tomar este reto. No fue nada sencillo en el aspecto de tomar esa decisión. En ese momento yo estaba esperando una oferta para ir a otro lado, estábamos en conversación con otro equipo, pero cuando hablé con el presidente, con Gerardo, no tardamos tanto para poder llegar a un acuerdo. Más que nada me gustó mucho su forma, el club, que es el equipo más ganador de Guatemala y más que nada yo tomé la decisión de venir por la gloria, tratar de ganar títulos con Municipal. Estoy, la verdad, muy contento, muy contento en Guatemala. La gente me ha tratado muy bien, me ha mostrado su cariño. Para mí eso es lo más importante, estar feliz, estar feliz donde uno está, donde uno puede trabajar, puede transmitir toda la idea que tiene uno a un plantel con muy buenos jugadores, jugadores jóvenes. Y en lo personal, la verdad que estoy muy a gusto, muy, ¿cómo le voy a decir? Me adapté muy bien, estoy feliz. Yo siempre tomo esa decisión y siempre veo que para mí lo mejor para un ser humano es ser feliz donde está. Y yo estoy feliz, estoy contento. Y más allá de que uno pueda estar contento, feliz, encuentro un grupo, la verdad, con muy buenos jugadores. Jugadores que tienen mucha ilusión de poder progresar. La idea que tenemos nosotros es primero priorizar lo personal y conocer la profundidad de cada uno de los jugadores. Porque futbolísticamente no me lleva mucho tiempo de conocerlo, porque es fútbol y sabemos perfectamente lo que significa ser jugador de fútbol profesional. Pero lo que a mí me interesaba era conocerlo un poco más a profundidad al jugador. ¿No? En el personal, en su familia, cómo viene para entrenar, cómo se alimenta. Yo creo que eso es muy importante para que un jugador pueda crecer. Entonces, ¿por qué digo que estoy contento? Porque también la mano del presidente y la gente que está encargado en lo deportivo, en municipal, empezamos a diseñar cosas distintas, ¿no? Que normalmente no están acostumbrados, que es, por ejemplo, venir a desayunar juntos. Comer todos juntos acá en la instalación. Y eso me pone muy contento que nosotros tenemos el control del jugador que se está alimentando. Que están consumiendo para que nosotros lo podamos exigir. Entonces, la verdad que esto, al hacer un análisis de los tres meses, estoy contento. Muy feliz y a la vez con un reto muy importante de poder ir construyendo un equipo. Un equipo que pueda marcar diferencias, respetando siempre a todos los rivales. A eso vine, tratar de hacer un cambio municipal. Como jugadores, y estamos por buen camino. Sé que no es fácil construir. Estamos construyendo un equipo que pueda marcar una historia importante más de lo que ya tiene municipal. Entonces, eso me pone muy contento. Profe, hemos visto que usted es una persona que se comunica mucho con los jugadores. Que es muy claro, que es muy directo con ellos. ¿Es la comunicación uno de los valores de esta filosofía del Profe Cardoso? Sí, es que al final yo no juego. El que juega es el jugador. Entonces, tenemos que tener una buena comunicación con ellos. Nosotros tenemos que saber qué tiene el jugador. No enfocarnos solamente en lo que hace dos horas aquí en los entrenamientos. Sino saber cómo viene. Qué carga emocional trae muchas veces el jugador para que juega. Y muchas veces nos ponemos a pensar y analizar. Y decir por qué jugó muy bien el partido pasado y ahora no tanto. Entonces, ahí es donde trato yo de estar muy cercano a ellos. En tratar de dialogar. De ver cómo está a nivel familiar. El que se abre perfecto y el que no también respetamos. Porque al final es un problema familiar que uno tiene que respetar. Pero muchas veces el jugador necesita también tener confianza con el entrenador. Y eso le libera de muchas cosas. Le libera de poder demostrar toda la capacidad que tienen ellos. Porque el talento ya lo tiene. Son privilegiados. El talento ya lo tiene. Pero ahora hay que saber guiarlo un poquito. Ser un poco más profesional en todos los aspectos. Yo estoy en esa transición. Yo sé que no es fácil lo que nosotros pedimos. Yo soy muy exigente en la hora de trabajar y en la hora de estar con ellos. Y trato de que mi jugador pueda crecer conmigo. A nivel personal y a nivel profesional. Por eso vinimos nosotros. Hacemos un cambio. Porque el talento ya lo tiene. Pero necesitamos incorporar muchísimas cosas más para que este equipo pueda marcar historia. Pueda marcar una época importante municipal. Porque son jugadores jóvenes y estoy seguro que juntos vamos a construir un equipo que pueda marcar diferencias. Muchas veces somos muy exigentes en el fútbol. Queremos que salgamos campeón antes de que se juegue la liguilla. Es imposible. Entonces, todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Primero para que ellos no entiendan perfectamente lo que queremos. Y después lo que pretende a nivel institucional. Entonces, nosotros estamos muy bien porque sabemos el camino que tenemos que agarrar para lograr el éxito. Y este equipo está lleno de gloria. Está lleno de éxito. Y nosotros queremos seguir caminando por ese mismo camino de tratar de darle más estrella, más campeonato a esta institución. Que es una de las instituciones más serias y más respetadas. Profe, tal vez lo mencionó en las respuestas anteriores. Pero más concreto, ¿qué virtudes le ve a este grupo de jugadores y a este cuerpo técnico con el que usted está trabajando? Mira, sabe que me gusta mucho que son técnicamente muy buenos. Son jugadores técnicamente muy buenos. Son gente que le gusta trabajar. Son gente que le gusta progresar. Son gente que quiere seguir aprendiendo y quiere seguir mostrando todo el talento que tiene. Y son excelentes seres humanos. Eso me pone muy contento. Y nosotros entramos muy bien con ellos por lo mismo. Porque nosotros también somos muy cercanos al jugador. Y tratamos siempre de hablar de frente con todos. Que los problemas que tengamos se solucione dentro del vestuario. Que no se filtre nada. Yo creo que eso es lo que yo busco siempre cada vez que llevo a una institución. Las virtudes tienen muchísimas. Y pues, la verdad, seguramente también necesita un poco de tiempo. Porque el cambio te lleva muchas veces a que puedas tener un poco más de tiempo. Que el jugador entienda perfectamente lo que queremos nosotros. Pero nosotros queremos un equipo mucho más dinámico. Mucho más proactivo. Un equipo que asuma protagonismo. Eso es lo que buscamos nosotros. Seguramente hay cancha muchas veces que no te permite. Pero de igual forma nosotros tenemos que tener un plan B para que podamos jugar cuando el estado de la cancha está bien y cuando no está bien. ¿Por qué? Porque es fútbol y hay que jugar cuando se juega como una pelota. Pero las virtudes que tiene el jugador y este plantel. Primero es un plantel que le gusta trabajar. Con eso yo me pongo muy... Eso yo me pone contento. Me pone feliz. No me gusta cuando un profesional no quiere trabajar. A estos jugadores yo les digo que vamos a entrenar tres horas. Entonces, y tenemos que trabajar doble turno. No tienen problemas de venir y nunca ponen caras. Entonces, eso significa que estamos por buen camino y que nosotros solamente le acompañamos para que podamos ganar cosas importantes. Pero primero hay que ir paso a paso. Los partidos se tienen que jugar. Son 90 minutos y un poco más. Y tenemos que ir construyendo un equipo que le guste ganar. Que esté acostumbrado a ganar. Yo siempre digo que la vida muchas veces es de costumbre. De las buenas y de las malas. Entonces, tenemos que tratar de buscar el camino de la buena manera para que podamos crecer todos juntos. Y que los jugadores puedan mostrar todo su potencial. Profe, entrando ya a la cancha. ¿Cuál es su balance, su análisis de lo que se ha vivido en estas primeras cinco jornadas? A nivel personal y también mis jugadores, no estamos contentos. No estamos contentos con el funcionamiento ni cómo estamos jugando en este momento. A lo mejor estamos ahí arriba, a muy poca distancia del primer lugar. Pero tenemos que entender que cuando hay un torneo con liguillas son dos torneos. La normal y después la liguilla. Entonces, lo que tenemos que potenciar es llegar bien. Llegar bien. Pero la conclusión que podemos sacar nosotros en este momento, y hemos hablado con los jugadores. El equipo no ha jugado como yo pretendo que pueda. Estaremos un 60% más o menos de lo que yo pretendo. Un equipo mucho más proactivo, un equipo que juega fútbol, que se divierta en el campo de juego con responsabilidades. Pero que se vea un equipo diferente. Me explico. Entonces, estamos en ese crecimiento. Yo creo que este equipo tiene potencial. Por eso estamos. Y estoy seguro de que con la ayuda de todos vamos a construir un equipo que pueda marcar una historia muy importante del fútbol de Guatemala. Entonces, yo creo que jugolísticamente tenemos que mejorar. Yo creo que no estamos, y tampoco yo estoy contento ni conforme con lo que hacemos. Estamos para dar mucho más. Este plantel tiene que asumir por Estados Unidos. Entonces, le digo a la gente que este equipo va a dar más. Va a dar más porque es lo que buscamos. Nosotros, el día a día que convivimos con ellos, tenemos potencial para tener un gran equipo. ¿Cómo se analiza el rival en turno? ¿Sololá, un recién ascendido? ¿Cómo se ve a este rival? Vi, 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 analizamos. Vi los últimos cuatro partidos de un rival, que siempre lo hago. Yo veo un equipo que es muy solidario en el campo de juego. Muy solidario. Yo digo que siempre hay que respetar a todos los rivales. Veo que tiene buenos jugadores. Está Tony López, un mexicano que lo conozco. Es un equipo que se defiende con mucha gente. Se agrupa mucha gente para defender. Y después, es un equipo que intenta salir a contraatacar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar muy concentrados. Saber que los partidos duran 90 minutos. Tenemos que respetar mucho a los rivales. Pero creer mucho en la capacidad de nuestra. Nosotros, de local, tenemos que asumir protagonismo. Es un equipo proactivo que sale, que tiene que proponer juego. Y respetando siempre a los rivales. Pero en el campo de juego tenemos que ser mucho más atrevidos de lo que somos. Y más siendo local, tenemos que ser más protagonistas. Entonces, ¿este atrevimiento del que usted hablaba sería la clave para poder quedarse con los puntos mañana? Nosotros, de local, tenemos que hacernos respetar la casa nuestra y la casa de todos. La gente, el aficionado de Calatra. Entonces, estos partidos sabemos que va a ser difícil. Ni un partido es fácil. Los partidos se tienen que jugar y hay que respetar a los rivales. Pero nosotros confiamos mucho en la capacidad de los jugadores. Y sabemos que tenemos que entrar mañana, del inicio, a proponer lo nuestro. Que es intentar jugar bien, tener la posición de la pelota. Que es en donde estamos en un proceso muy importante, ¿no? Porque nos ha costado un poco. Entiendo que no es fácil. Entiendo perfectamente que no es fácil. Porque a lo mejor no estamos acostumbrados a tener mucho tiempo la posición de la pelota. Y es lo que más me gusta a mí. A mí me encanta que mi equipo tenga el control del juego. Cuando se tiene el control del juego, cuando tengo la posición de la pelota. Cuando tengo la pelota a mi favor. Entonces, mañana va a ser un partido duro, como todos. A nosotros nos enfrenta siempre de otra manera. Pero nosotros, por eso hablaba yo de asumir protagonismo. Nosotros tenemos que saber que todos los equipos nos van a jugar como una final. Y como nosotros estamos en municipal, un equipo más importante, más ganador. Tenemos que asumir ese protagonismo. Asumir responsabilidades dentro del campo del juego. Y saber que mi casa mando yo. Hoy tenemos que mandar ese mensaje claro muchas veces a los rivales. ¿Qué mensaje se le deja a toda la afición que está con la expectativa de ver a este municipal como el señor Cardoso ha platicado? Sí, hace rato que no hemos tenido un acercamiento con nuestra gente. Y antes que nada, agradecerle siempre todo su apoyo. Y decirle que me siento muy contento. Feliz en Guatemala y feliz en el municipal. Y con la ayuda de ustedes. Con la luchada que tenemos. Seguramente vamos a construir un equipo que no marcaré. Por eso justamente yo vengo. Y agradecerle por siempre por el cariño que me muestran redes sociales. La verdad que eso me pone muy contento. Y estoy feliz. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Que todo salga bien. No, muchas gracias. Saludos.